Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Vaya por delante que no soy el único que piensa que desde que se fue Messi del Barcelona, los culés nos sentimos huérfanos. Y echamos mucho de menos las genialidades que nos regalaba el mejor de la historia Lionel Messi en el terreno de juego. Pues bien, Lionel Messi está triste en París. No se ha integrado en la vida parisina y echa de menos a Barcelona y sobre todo al fútbol club Barcelona, el club de su vida. Y el jeque también está harto de Messi. Está harto de que Messi siempre da prioridad a su selección antes de dársela al Paris Saint-Germain. Y también la gota que colmó el vaso fue el viaje de Messi para jugar con Argentina contra Brasil estando tocado. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente parisina muy importante acaba de informar que el jeque del PSG estaría dispuesto a devolver a Lionel Messi al Barcelona en este próximo mes de enero con el objetivo de renovar a Kylian Mbappé. La misma fuente asegura que Messi habló recientemente con Dani Alves y le dijo textualmente Hecho de menos a Barcelona y sobre todo al club de mi vida y de mis amores, el fútbol club Barcelona. Me gustaría volver en enero y estaría dispuesto a jugar totalmente gratis. Dani Alves ha transmitido el deseo de Messi a Jean Laporta y por eso Jean Laporta le abrió las puertas claramente en la presentación del crack brasileño. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.